Esta mañana se refirió a los incidentes, señaló que fueron causados por personas que se negaban a cumplir las normas de bioseguridad para ingresar al mercado. Anunciaron que van a adoptar medidas. Tienen que entrar por lo menos por la cámara de desinfección. Anoche no querían hacerlo porque se toma su tiempo. No quieren esperar, quieren entrar a la rápida y a golpes. Se pudo contener un momento, pero en cuanto hubo el cambio de guardia, en ese instante en el que cambia la guardia municipal, avasallaron al personal y se entraron a la fuerza y rompiendo las puertas. Estas medidas, y tenemos identificadas a tres de los estimadores porque tienen un chaleco con su número, se los tiene identificados, van a pasar, estamos haciendo el memorial en este momento, van a pasar a la fiscalía para que tome ya las medidas correspondientes de acuerdo a ley. Pero tengan la seguridad que el gobierno municipal y este mercado mayoritario está tomando los recaudos para que no vuelva a suceder. ¿Qué medidas se están tomando? Se están tomando más personal. Posiblemente tengamos también otra cámara de desinfección para que sean dos, el ingreso. Y veamos también que solamente ingresen los vehículos que tienen la autorización.